Atención hinchas del más grande. La noticia que todos esperábamos acaba de ser revelada por el entrenador Martín de Michelis, River Plate suma un importante refuerzo para enfrentar a su eterno rival Boca Juniors. Te contaremos todos los detalles sobre esta emocionante novedad que tiene a los fanáticos millonarios con la piel de gallina. Este domingo, los dos equipos más grandes del fútbol argentino se enfrentarán en un partido imperdible de la fecha 15. Y como no podía ser de otra manera, los hinchas del millonario están más expectantes que nunca, deseosos de conseguir una nueva alegría frente a su eterno rival. Es en este contexto que el entrenador Martín de Michelis presentó su lista de convocados, y la noticia que trae consigo es más que emocionante, un nuevo refuerzo se suma a la banda. Como todos sabemos, la salida del histórico entrenador Marcelo Gallardo dejó un gran vacío en el más grande, pero con la llegada de de Michelis se abrieron nuevas posibilidades para el equipo millonario. El nuevo entrenador rápidamente comenzó a darle la bienvenida a sus primeros refuerzos, aunque tuvo algunos problemas para armar el equipo titular debido a la ausencia de algunos jugadores clave. Una de las ausencias más notables fue la de Matías Craneviter, quien sufrió la fractura de su tobillo derecho en el primer partido de de Michelis como entrenador. Pero hoy tenemos una buena noticia para todos los hinchas de River, el colo Craneviter vuelve a estar disponible y se encuentra en la lista de convocados para el partido contra Boca. Con el regreso de Craneviter, de Michelis recupera una pieza clave para su equipo. Cabe destacar que durante la ausencia del Tucumano, el entrenador se vio obligado a confiar exclusivamente en Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro en la mitad de la cancha. Ahora, con la vuelta de Craneviter, River Pate tendrá más opciones y mayor profundidad en su juego. Es cierto que de Michelis no realizará grandes cambios en su alineación para el partido contra Boca, pero con el regreso de Craneviter, la banda tendrá una mayor solidez y presencia en el centro del campo. Y todos sabemos lo importante que es tener un mediocampo fuerte y sólido para controlar el partido y llevarlo hacia la victoria. En definitiva, la inclusión de Matías Craneviter en la lista de convocados es una gran noticia para todos los hinchas de River. Ahora queda esperar el desenlace del partido contra Boca y ver cómo el equipo millonario logra imponer su juego en el campo de juego. Millonario, ¿crees que Craneviter será una pieza clave en el partido contra Boca? ¿Cuál es tu pronóstico para el Superclásico? Yo creo que ganamos 2 a 1. Déjanos tu opinión en los comentarios y hablemos de fútbol.